La de la Cinturón Cristina mira un sapo de arriba Mira ve Que pescado es este chino Pescado chino Es de uno que se pega en las piedras Es una chucha Yo creo que es Mira la gran cabeza Si Ahí viene el chino Dos garras Treia un camarón también Se le fue ahora que agarramos la frita se come este pescado miren ¡Ay, ay, ay! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Ugadito! ¡Saltes! ¡Está chiquito! ¡Vaya esquina! Es que agarramos lo de la pesca, ¿no? La fritada de la cosa. ¡Van a llenar la bolsa! ¡Mire! ¡Van a llenar la bolsa de pescado, ¿no? Ya va a llenar la bolsa de lo que tiene, pero... ¡Se rompe el loco! Y acá se la llenamos con la caña, ¿ves, mire? ¡Sí! ¡Miren cuánto agarra la caña! ¡Oh! ¡Miren! ¡Oh! ¡Solo! ¡Ay! ¡Es bien grande el pescado que agarra la caña! ¡Oh! ¡Sí! ¿Verdad? ¿El pescado que agarra la caña? ¡No! ¡Sapuela! ¡Yo pensé que era un camarón! ¡El que agarró el dios! ¡Ah! ¡Era grande, ¿verdad? ¡Sí! ¡Era así! ¡Puro sapito! ¡Un sapito! ¡Un sapito! ¡Mira! ¡Mira! Mira dónde agarró esa mujer a la... ¡Mira, joven! ¿A dónde la agarró la caña? A esas mojarritas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ya! 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 ¡Un plomazo! ¡Un plomazo le dieron! ¡Chichar! ¡Ya! 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 ¡Mira tan feo! Vamos a ver gente que ahorita el chino... ...no se ha salido de ese puestecito... ...dice que es un tesoro allí... ...dice que ha encontrado él ahorita... ...de pescado... ...y... ...y pues... ...pues allí encontré el otro camarón, gente... ...vamos a ver allí... ...las aventuras... ...de chino con las hazañas... ...ahí están, ve... ...y la Cristina ayudándole... ...comarón... ...pícatelo... ...ahí estamos, miren gente... ...las hazañas de chino... ...ya no se van a llamar a las aventuras... ...no que las hazañas... ...del chino... ...pescando... ...que pus... ...cayó el teléfono del lado... ...ahí está el teléfono... ...ahí está, está la Cristina... ...mire gente... moviendo un palo porque porque la caña no quiere llevar para la leña pero no quiere ella allí viene se aproxima el chino lo agarraste ahí viene el chino miren gente miren que viene el chino con el camarón en las manos miren qué grande es este trae tenaz y se trae tenaz hoy con este lado son muertes torando eso dolió que ya tiene una puntita la uña vaya gente miren qué buena pesca venimos ahí con las bichas eso muerde rico yo lo hubiera aventado espero que les guste este vídeo yo creo que vamos a ir para la cocina hacer la cocina con las bichas voy a terminar de pescar de palitos solo en un palito miren bichas que hemos agarrado todo ya van a ver ahí se mira un poquito pero ya van a ver cuando vayamos allá no olviden dejar su like y dejar un bonito comentario para los amigos de la pesca así que vamos a ver si agarramos otro más pendiente ahí vamos a practicar pescar con jacareto nosotros también es emocionante ver al chino como tiembla voy a ponerle contarlo vaya otro camarón ve miren qué grandes hoy si nos ha ido bien porque andamos nosotros mira gente otro camarón nos damos suerte nos damos con suerte vaya gente ya ahorita la kenia anda buscando leña yo ando temblando del frío gracias a dios hicimos una buena pesca gente ahorita hicimos una hermosa pesca miren comando de ceñido la careta la careta me lastima la cara gente porque me queda bastante socada pero que pesca nos acabamos de echar más bonita gente allá vamos a juntar el juego ahorita miren camarón no temblando de pescadores que agarramos aguabinotas que agarramos también bonita estos camarones ahorita la cristina que lo va a alinear porque lo va a alinear la crista bueno los va a arreglar los pescados la kenia ya anda haciendo leña allí arreglar un pollotón para poner la cacerola pero primero vamos a hacer café y la caren por allá anda buscando el agua ven no se pierde la cristina ahí va a empezar a alinear el pescado gente poco a poco este día estuvo buena la pesca ay puya yo para atrás voy caminando con cangreo yo ya no seguí pescando miren gente solo en esa palerita miren como se ve de pachito y vieron como tiene pescado gente para saber pescar les voy a decir que para encontrar el pescado más que todo el camarón gente este se buscan paleras donde hay paleras así gente ramas pero se pesca despacio tranquilo sin asofocarse sin ensuciar el agua ir vigiando este donde hay basura así ramitas porque el camarón allí es donde está gente allí está escondido si ustedes pueden dar cuenta yo donde quiera que voy este voy a pescar siempre agarro camarones siempre es porque me rebusco en buscarlo gente tenemos que pensar como camarones la kenia está haciendo el pollotón gente que frío tengo ahí vamos a ver vaya gente así que miren bella tarde aquí en el río con el bicho este allá va la Karen ahorita allá va miren allá se escultó ya en la hoja con todos los power gente bueno gente así que pendientes sigan viendo allí no olviden dejar su like por favor gente metamos ese dedito gente por favor metan esos likes gente que queremos ver con bastantes likes y con unas el olvido poner el aután para los santos aután trae a la cristina ponerlo hacia alrededor prevenida la cristina no ella dijo que la noción va a estar aquí no ya nos arro la tarde no molestes ve gente así que ya cuando estén todos los pescados alineados y ya este ya lo estemos friendo les vamos a mostrar gente aquí estamos miren como cavernícolas ya hemos cambiado de planes vamos a ir a hacer un rico sopón a la casa gente con la bicha a disfrutar para la para cenar va que ni allá en la casa arriba como hoy estamos solos nosotros con la cara vamos a echar los pescados a la matata la matata si entonces ahora vamos a tomar cafecito rico chonguenga dijo la maitra rica rico es pareja la kenia vamos a ir a hacer la sopa allá en la casa ante una rica sopa aquí estamos miren hermoso está el río hoy si hoy si miren y a Mari de este la vida es bella puede venirse con nosotros a disfrutar el río hoy si está hermoso el río ellos querían venir así que saluditos a su familia a su esposo a su hija y a usted y a Mari bendiciones de la familia es bella aquí miren puede venir a estarse está súper bonito el río gente aquí podemos venir a disfrutar que usted me dijo una vez que tenía ganas de estar aquí en el río gente miren nosotros ahí tenemos haciendo cafecito aquí les pueden traer unas hamacas unas sillas unas mesas y venirse la pasar bien chivo bonito mira el juego así que hasta acá le vamos a ir dejando este video gente nos vamos a ir despidiendo de ustedes creo que espero que les guste esta serie de videos aunque va a faltar que allá en la casa vamos a ir a hacer la sopa gente allá en la casa vamos a grabar un video que va haciendo la sopa así que nos vemos a la Irmita que dijo que la salió que le mandé a la mujer allá va a poder comer sopa la Irma allá sí saludos a ella saludos a la Irmita nos hizo falta para que viniera a picar leña así que saluditos a la Alice la Irmita te quiero mucho cuídate y espero que estés bien si ves este video pues ahí anda bañate porque si no me baño mucho toda la tarde y yo ando bastante frío ando bastante frío bueno pues gente nos vemos en un próximo video hasta la próxima adiós